Buenas señores, otra vez estamos acá, lo prometido es deuda y vamos a estar hablando de lo que se mostró de UEFL, la revelación del gameplay. Como siempre, muchas gracias por estar, les agradezco que revienten el like para que podamos seguir subiendo más contenidos acá al canal. Decirles, como siempre, si están por comprar algún juego, que les recomiendo la página de InstaAiming, donde se pueden ahorrar unos cuantos dólares, juegos con muy buenos descuentos. Además, si compran a través de Paypal, no les cobran impuestos adicionales, lo cual está muy bien. Y decirles también que con los chicos de InstaAiming estamos haciendo un sorteo que termina dentro de pocos días, así que aprovechen e inscríbanse en el sorteo para ganar el juego que ustedes quieran. Lo eligen ustedes, el juego que quieren ganar, y bueno, si salen elegidos, obviamente se lo llevan. Así que ahí se los dejo, señores, la página del sorteo y de InstaAiming para los mejores cuentos. Voy a ser muy sincero con mis opiniones y voy a decir también qué es lo que está pensando la comunidad con respecto a esto. Y qué piensan otras personas que la verdad que algunos, como siempre, no tienen ni dos dedos de frente y ya empiezan a decir que es horrible todo, que es un desastre, que no sé qué cosa, que es el final, que ya está, que ya acabó su tumba. Cuando es un juego que es nuevo, sí, es muy nuevo, recién sale y ya está teniendo bastantes cosas importantes como por ejemplo licencias, ya reveló cosas que son muy interesantes dentro incluso del gameplay. O sea, tiene avances interesantes el juego. No tiene por qué cavar la tumba un juego que recién está dando sus frutos y no tienen por qué personas que no tienen ni una pizca de cerebro tirar, digamos, abajo un proyecto que lo están haciendo nuevo y que quieren intentar competir en el mercado, ¿no? Contra FIFA, que es un monopolio, y contra Konami, que es una empresa que más allá de los errores que tuvo, tiene sus años. Entonces, no hay que por qué decir que el juego es un desastre cuando ni siquiera lo probaste, ¿sí? Ni siquiera lo probaste, o sea, ni siquiera lo probamos y no podemos decir que el juego ya es malo. Podemos darle un vistazo y decir a ver qué cosa nos convence y que otra cosa no nos convence, ¿no? Pero no decir que el juego ya está muerto. Por favor, gente, decir eso es algo que la verdad no tiene ningún sentido. Pero bueno, primero, ¿qué es lo que se mostró? En realidad, primero que nada, no fue la presentación, no fue un evento, no fue un directo, sino que fue esos tipos de videos que vos podés subir a YouTube que son como estrenos. O sea, estreno sería un video que vos ya tenés preparado, que ya lo tenés grabado, ya lo tenés editado, todo, y vos lo pones como un estreno, como que si fuera un vivo, pero en realidad ya está todo grabado, ¿sí? Entonces fue eso, un video grabado, un estreno fue. Dura unos 18 minutos aproximadamente, al inicio mucho texto, como se le dice, mucho texto, mucho, bueno, obviamente tenía que hacerlo. Igual duró muy poco, 18 minutos no es nada para un evento, ¿no? Fue una presentación, ¿no? El narrador hablando, presentando el juego, las licencias, lo cual está bien porque hay gente que, imagínate, que recién entra y por más que nosotros los hayamos visto ya en todos los videos que subimos acá al canal, hay gente que todavía no sabe y que recién se encuentra con ese video y tiene que saber todo eso, entonces está bien que vuelvan a repetir eso. Recién al final empiezan a mostrar gameplay, ¿sí? El gameplay, digamos, no hay gameplay completo, eso la verdad que me la bajó un poco, me esperaba por lo menos, ¿sí? Strikers me esperaba que por lo menos muestren un poco más corrido el gameplay, o sea, me refiero a más tiempo de gameplay. No jugadas como cortadas, fueron como pequeños fragmentos de jugadas cortadas. Después de la presentación de Cristiano Ronaldo como embajador, que eso fue un golpe durísimo también para EA y para Konami, sí, creo yo, porque tener la figura de Cristiano Ronaldo como jugador emblema del juego, Cristiano Ronaldo como embajador del juego, hablando a la cámara, ¿sí? Presentando UFL, la verdad que es algo muy bueno para UFL, así que buenísimo que hayan hecho a Cristiano Ronaldo junto con Lukaku, Firmino, Sinchenko, ¿no? Y toda la banda de jugadores que presentaron como partner y que van a haber muchos más. Después de presentar a Cristiano Ronaldo como embajador, ahí empezaron a mostrar el gameplay. La verdad es que al principio, cuando veo ese fragmento de gameplay, cuando veo, digamos, rodar un poco la pelota, ahí ya medio como que, dije, como que uno siempre se espera más, ¿no? Porque se generó mucha expectativa. La verdad es que yo sentí un híbrido entre una Play 3, digamos, gráficos de Play 3 y lo que es un móvil. Digamos, no es que es horrible, para mí no es que es horrible, como se ve gráficamente, hablando gráficamente, primer punto, ¿no? Por ahí me esperaba un poquitito más, ¿sí? Otra cuestión, la física de la pelota. Pienso con muchas personas de la comunidad, estuve leyendo algunos comentarios de la comunidad y la verdad es que opino lo mismo, que no me parece como muy buena, muy bien acabada la física de la pelota. No se ve como muy realista la física de la pelota. O sea, como una pelota pesada, que sea una pelota, digamos bien, ¿no? Parecía muy livianita, ¿no? Después, bueno, mostraron algunas cuestiones de movimientos y regates, me llamó mucho la atención. Movimientos de jugadores, animaciones de jugadores. Eso sí me parece que está bien encaminado, el tema de los movimientos y animaciones. Otra cosa, cuando el primer clip que muestran, cuando el jugador baja la pelota, que mandan un centro, ¿no? Un jugador que manda un centro como si fuera con el L1 triángulo, básicamente, ¿no? Una pelota por arriba, ¿no? Un pase largo por arriba. O sea, cuando baja la pelota el jugador del Aston Villa, se ve muy bueno cómo baja la pelota. La animación cómo controla la pelota, cómo la controla, cómo le baja la pelota. Eso sí se ve muy bueno. O sea, por eso digo que tiene destellos muy, muy interesantes en cuanto a ciertas animaciones. Lo que no me convenció mucho, como ya dije, un poco la pelota y gráficamente, ¿no? Gráficamente cómo se ve, por lo menos desde lejos. Hay que ver si esto que se ve gráficamente, si esa versión de gameplay que se ve acá es una versión ya antigua o, este, bueno, va a salir así, ¿no? Porque puede ser a veces que muestran versiones que son un poco antiguas, que ya están grabadas hace mucho y ahora el juego ya está más pulido, ¿no? Después otra cosa, cuando entran al menú, me gustó mucho cómo se ve el menú. Ya los colores ya, colores oscuros, así, que no hacen daño a la vista, como la interfaz que sacó Konami, esa azul brillosa y amarilla brillosa, que te deja ciego, un poco más, ¿no? Que es un, digo, ¿no? La cuestión del menú, de los colores, para mí también es importante porque es una cosa que uno está ahí adentro y tiene que sentirse cómodo con el menú y, bueno, se ven las formaciones, ¿sí? De los jugadores. Primero que nada, hay un menú donde se ve algunos tipos de cosas que se pueden hacer. Tenemos partido, jugar partido, gestión del club, ¿sí? Gestión de la plantilla, gestión del manager, ¿sí? Del entrenador y las customizaciones. Dentro de las customizaciones, creo que están para customizar los kits, ¿sí? Los kits y otras cositas más. Tenemos también un mercado de transferencia, dice Transfer Market también en esa parte. Eventos, opciones y noticias, ¿no? Y del lado derecho tenemos lo que es, lo que dice Team Pass, o sea, lo que es pase de equipo, que no sé a qué se referirá a eso. Después tenemos misiones como para hacer. Ahí tenemos el botón, estoy viendo recién ahora esto, el triángulo, dice para ver el ranking, ¿no? Y después para seleccionar, bueno, lo que queremos hacer dentro del menú, ¿no? Pero, bueno, un mercado de transferencias, Transfer Market, me suena algo muy groso porque la verdad que, por ejemplo, PES no lo tuvo en los últimos años, eso, ¿no? Y, bueno, o sea, sí que me parece bueno un mercado de transferencias. Y después, cuando muestran también las plantillas, la formación y eso, como ya dije, se ve bien la interfaz en menú. Aparecen las formaciones, las tácticas, los objetivos y los roles también. Roles, me imagino, que tienen que ver con los roles del jugador. Asignar a cada jugador un rol específico si queremos que baje, que suba y todas esas cosas. Y algo que también me llamó la atención es que veo en la formación, como se ve el equipo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Lukaku, Firmino, De Bruyne, Rice, Golovín, ¿no? Tenemos jugadores como mezclados de diferentes ligas. El arquero del Shakhtar, el lateral derecho del Shakhtar. Ahora lo que me pregunto, ¿será que esto trabajará por, no sé, un estilo de química libre? Donde uno puede armar el equipo libremente. Literalmente, porque eso, bueno, sabemos que en FIFA está como limitado, ¿no? No podemos mezclar los jugadores que queremos porque si no la química se va al carajo y el equipo no rinde muy bien. Después, bueno, como ya dije, en la parte de customización tenemos los kits, los ítems que podemos agregar, ¿no? Ítems, me imagino que, no sé, serán gorritos, muñequeras, rodilleras, no sé, cosas de esas que se le pueden agregar a los jugadores. Y estadios, ¿viste, también? Estadios. ¿Se puede customizar el estadio, pienso yo también? Lo cual me parecería algo interesante. Y se ven diseños de camisetas, de kits, que son bastante buenos, la verdad. La contextura física de los jugadores me parece buena, ¿sí? La contextura física es como se ven los jugadores. Y, bueno, gente, creo que eso es prácticamente todo. Ah, otra cosa, se ve también la licencia del Milan en un fragmento que muestra a la hinchada, ¿sí? Se ve desde el estadio, lo cual se ve bien bastante la gente, se ve bastante bien, digamos, desde lejos, pienso yo. Adentro de todo, por lo poco rápido que se mostró, no lo noté como mal. Y se ve en un momento, creo que es el San Siro, me parece, y se ve las banderas del Milan, el escudo del Milan, como con licencia. O sea, me imagino que si aparece el escudo del Milan con la licencia, porque ya tienen la licencia del Milan también, ¿no? Me parece como una perlita que salió ahí para que la gente diga que ya tiene otra licencia, ¿no? Si no, no lo mostrarían. Gráficamente, como ya dije, no me convenció tanto. Creo que va a ser un juego que no va a ser con súper, súper gráficos, lo cual no me parece algo como, bueno, como decir, bueno, para eso descartarlo totalmente. Con el paso de los años seguramente va a seguir mejorando y demás, ¿no? Pero eso en cuanto a gráficos. Después, en cuanto a gameplay y jugabilidad, hay cosas que sí me parecen interesantes, como los movimientos, ciertas animaciones muy buenas. No creo que pueda llegar, obviamente, a competir con FIFA. No digo que va a competir ya con FIFA. Ya está compitiendo con FIFA. Está jugando Argentina, señor, el vecino acá que siempre me spoilea los partidos. No creo, como ya decía, que compita directamente con FIFA, porque competir con FIFA es muy jodido. Pero sí, ya te digo, con los contenidos que se muestran, ya puede competir con eFootball, te digo, ¿eh? Con eFootball ya puede competir con los contenidos que tiene. Ya aparece bastantes contenidos que va a tener. Creo que van a tener modos cooperativos, 3 vs. 3, me parece también van a ir agregando esas cosas. Lo cual ya, te digo, me parece bastante, bastante interesante. Leo sus comentarios, sus opiniones. Obviamente con respeto, ¿sí? Hacia las opiniones, diferentes opiniones de los demás. Porque no todos tenemos que pensar lo mismo, obviamente. Todos podemos pensar diferente. Pero bueno, podemos entendernos, ¿no? Y sacar nuestras ideas para construir, obviamente, algo mejor. Así que, bueno, señores, gracias por estar. Like, se les hace para más. Un saludo y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.